La Frida Monumental, el dios del inframundo, una ofrenda gigante, serán protagonistas del desfile internacional de Día de Muertos en la capital del país, bajo el lema, un regalo de cantos y flores de México para el mundo. Vamos a romper récord, sí, pero vamos a hacer algo más importante, vamos a generar comunidad, comunidad en torno a una de las festividades más arraigadas en la cultura del pueblo mexicano. Con baile de calaveras, catrinas y perros, Xolo Escuincle, fue presentado el desfile. Arrancará en la Plaza de la Constitución el domingo 27 de octubre a las 14 horas, avanzará por las avenidas 5 de Mayo, Juárez, Paseo de la Reforma, llegará a la Estela de Luz para culminar en Avenida Mazarik, Polanco. Este desfile de Día de Muertos se está haciendo con un 10% del 100% que antes se hacía. Esto significa que con mucha creatividad, con mayor apoyo de la IPEC... Lo conformarán mil voluntarios, tres carros alegóricos, más de 10 marionetas gigantes y 24 carros empujables. En este desfile internacional de Día de Muertos en la Ciudad de México se espera la afluencia de asistentes de más de 2 millones de personas. También estarán participando 150 restaurantes a lo largo de este corredor del desfile. Habrá casa llena porque también habrá otro desfile, el desfile de carros Fórmula 1, que tanto nos dijeron que no iba a durar. Sí va a durar, esta es la quinta versión, con gran éxito y será. Otros tres años para empezar. Con uno, Melina Ochoa.